¡Le vamos tentando! ¡Entra! ¡Un, dos, tres! ¡He mirado en el espejo y no me he reconocido en el extraño que se ve tras el cristal! Si el pasado y el presente se reflejan y no mienten, tengo que hacer algo por mi porvenir. ¡Ya no quiero ser yo! ¡Ya no quiero ser yo! ¡Ya no! ¡Mi paciencia tiene un liguide y se acabó! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hoy voy a matar esta vida gris! ¡Quiero enlacater! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La, la, 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 la,... Voy a ser el rey de Roma, o el alcalde de Pamplona, o el payaso que dispare sobre ti Entraré en otra persona, o en los huevos de Mahoma, da lo mismo, quiero estar fuera de mí Buen dios, no aguanto ni yo de lo huevo que estoy Tonto, bobo, idiota Voy a ser un rico triste, o el psiquiatra de la Virgen, cuando tuvo que contarle lo del niño a San José Hoy voy a matar, esta vida gris, quiero enloquecer Voy a tirar velecos, y nunca volveré, que mañana es tarde y todo será igual Voy a tirar velecos, y nunca volveré La 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 la